Yo tengo una escuadra que siempre bajamos juntos Desde mancos hasta buenos ya se sabe en el asunto Aunque las risas no faltan de a diario bajamos juntos Pero voy a describirlos para que se te haga justo El primero es campero, campero desde la piel No le gusta ni rushear y siempre se va a esconder La persona con más miedo que no le gusta perder Y por eso siempre le gritan heroico de papel La segunda es la muchacha, si es muy guapa pero manca Literal es la enfermera, nos levanta de volada Siempre nos roba las kills pero no le importa nada Aunque todo el mundo sepa que la vive de acarriada El siguiente soy yo, el que vive comandando El que le resuelve todo cuando los están matando Al que lo hacen enojar por puntos estar bajando El que se enoja por todo y me termina gritando El último, el callado, el que tan solo observa No avisa si lo atacan de la derecha o la izquierda Ni su nombre no sabemos pero el vato siempre juega Y cuando prende su micrófono se escucha de la...